Ando arrebatado por tu culpa Con tu perfume me tienes elevado De este viaje no me quiero ir nunca No te vayas, quédate a mi lao, 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 lao Atrevida no quiere na', tú no tapas na', castigo y manda Atrevida no quiere na', tú no tapas na', castigo y manda Si ese es el trato que quieres yo te lo doy porque también soy así Si no hay compromiso que haya, respeto tú pa' mí y yo también pa' ti Dice que le gusta más, si lo hacemos en el sofá Pa' eso nunca está cansada, dice que yo soy su pa' Dice que le gusta más, si lo hacemos en el sofá Pa' eso nunca está cansada, dice que yo soy su pa' Atrevida no quiere na', tú no tapas na', castigo y manda Atrevida no quiere na', tú no tapas na', castigo y manda Ando arrebatado por tu culpa, con tu perfume me tienes elevado Desde este viaje no me quiero y nunca No te vayas, quédate a mi lao, 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 lao Atrevida no quiere na', tú no tapas na', castigo y manda Atrevida no quiere na', tú no tapas na', castigo y manda Ay, ay, ay ay, 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 ay Ay, 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 ay. Mmm! Oiqui! Sordo, sordo, sordo pa' que te mueves, ¡ murmuk! Guap Me miraste y yo me sonríe No sabes que loco fue cuando te vi Estabas tan linda Yo venía derrapando y vos Venías en tu mambo y justo ahí Yo me perdí Vos cargabas en los ojos un mal amor Yo solo quería estar con vos Que ganas de pasarte a buscar Que ganas de caer con flores Que ganas de invitarte a caminar Y juntos olvidar viejos amores Que ganas de pasarte a buscar Y de soltarlo todo afuera La noche que está linda pa' verla pasar Y terminar bailando en la vereda Vos y yo Sino los dos Riendonos De todo Yo venía derrapando y vos Venías en tu mambo y justo ahí Yo me perdí Vos cargabas en los ojos un mal amor Yo solo quería estar con vos Que ganas de pasarte a buscar Que ganas de caer con flores Que ganas de invitarte a caminar Y juntos olvidar viejos amores Que ganas de pasarte a buscar Y de soltarlo todo afuera La noche que está linda pa' verla pasar Y terminar bailando en la vereda Vos y yo Sino los dos Riendonos De todo La plena del barrio Se desintegra la cadera Temporada 10 Dicen que soy el peor El hombre gol Y que alegre vivo Pero no se den No aguantan la presión Que hablan de mí Y no conmigo Dicen que ando en la vuelta Que a veces hago perdido Muchos hablan de mí Pero no conmigo Aguanta presión Que llego quiroa El peor de todo Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Aguanta presión Que llego quiroa El peor de todo Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Dicen que soy el peor Pero se olvidan De tantas cosas Que a más de uno En la pista Yo le hice bailar La plena bien sabrosa Que soy culpable También que soy inocente Que digan lo que quieran No la calladita Delincuencia Y aguanta presión Que llego quiroa El peor de todo Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Aguanta presión Que llego quiroa El peor de todo Cargo con mi ángel A todas horas Y por ti ya no lloro Aguanta presión Que llego quiroa La saque a bailar Pero las colas No pasan de moda Que me va a curar El corazón partido Toma cátenez Mi cuerda Siempre la traigo conmigo Por eso aguanta presión Toma Y estos quienes son Ah no sabe quien es Es la descarga bebe Si lo sabía Si lo sabía ya sabe Cuando me ve Es una cosa que le da Hay que le da Cuando me ve Le doy y siempre quiere más Y quiere más Yey 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 Tengo la pinta Que le gusta a esa mujer Tengo Lo que tenía que tener Ella puede irse Pero siempre va a volver Pero siempre va a volver Así que muévelo Muevelo Dale sabroso Muevelo Muevelo No seas envidioso Muevelo Muevelo Y el hombre está celoso Que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo Así que muévelo Muevelo Dale sabroso Muevelo Muevelo No seas envidioso Muevelo Muevelo Y el hombre está celoso Que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo Mami dime cuál es tu confianza Deja la mezcla de la mala crianza Con esa quemadera Quien lo cansa Muevelo Que muevelo Que avanza Camina Ahora nos vemos en la esquina Cabe que estamos entre tu rutina Si tú eres el solo Y yo la aspirina Cuidado donde pisa Donde quiera Hay una mina Así que muévelo Muevelo Dale sabroso Muevelo Que el hombre está celoso Que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo Así que muévelo Muevelo Dale sabroso Muevelo Muevelo No seas envidioso Muevelo Muevelo Que el hombre está celoso Y que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo No vas a hacer esto mami Uh Silla de los noventa pegado El no que me tiene coronado A lo bueno que le sabe a me lao A lo malo con picante y salado Ando con la positiva Nunca con la negativa Se engancha a la que baila Que está pillado Conmigo desde arriba Trabaja en su propia confianza Que no sabe lo lindo que es la vida Ahí tengo la pista que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irte pero siempre va a volver Pero siempre va a volver Así que muévelo Muevelo Dale sabroso Muevelo Muevelo Que el hombre está celoso Que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo Ay muévelo Muevelo Dale sabroso Muevelo Muevelo No seas envidioso Muevelo Muevelo Que el hombre está celoso Y que está sufriendo Con lo que yo gozo Así que muévelo Muevelo Dale sabroso Muevelo Muevelo No seas envidioso Muevelo Muevelo Que el hombre está celoso Y que está sufriendo Con lo que yo gozo Yo sé muy bien que lo sabía Suelta en la corona que es mía Uuuu Es la de caro No sabía ¡Ja, ja, ja! Vuelven estas ganas de escribirte Con la mal dibujada pero viste Nunca es buena idea dejar que suceda Te llamé con la excusa de que de algo te olvidé En tu casa y vos te diste cuenta que Otra vez caí en el juego Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo Tenemos algo más, una conexión Tenemos algo mágico Algo único Parece que no es amor Pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces vos Te llamé con la excusa de que de algo me olvidé En tu casa y vos te diste cuenta que Otra vez caí en el juego Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo Parece que vos y yo Bueno, ojo que llegamos Ahora sí Es la descarga, bebé Si no sabía, ya sabe Una noche me tocó llorar Noche de esa de perdedor Una noche que no se ve a olvidar Una noche que fue puro dolor No sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Por tu lado tú nunca te preocupaste A ti lo mismo todo te dio Tranquila que esta noche pa' bailar Te aferro a la botella de alcohol Tranquila que aquí no ha pasado nada Aquí nadie se ha muerto de amor Y no sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Tú tranquila que aquí no ha pasado nada Aquí nadie se ha muerto de amor Que tuviste tu tiempo y lo desperdiciaste sirvió Ahí te quedaste, te di mi corazón Y con el fugate que te vaya bien Irá si me liberaste Una lágrima, un trago Te veo con otro y no me pongo bravo Yo ando guapo, bonito y pegado Vamos a borracharnos yo pa' bailar Tranquila que esta noche pa' bailar Me aferro a la botella de alcohol Tranquila que aquí no ha pasado nada Que aquí nadie se ha muerto de amor Yo no sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Tú tranquila que aquí no ha pasado nada Que aquí nadie se ha muerto de amor Ay tranquila que esta noche pa' bailar Me aferro a la botella de alcohol Y tú tranquila que aquí no ha pasado nada Yo no sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Tú tranquila que aquí no ha pasado nada A mí no me hace falta tu amor Estoy de nuevo con esa persona Que me hace hacer ese papel de tonta Otra vez Soy yo la que no aprende Para mí esto es amor Para él no pasó solo de un plan B Si no consigue nadie es de su lista para él Me usa y me tortura Para desistir deja de eludir Lo que está pasando lo pasé y sobreviví Si él ya no te quiere más supera Si él ya no te quiere más supera Él está abusando y maltratando a tu corazón Pues prométeme que esta vez le vas a decir que no De mujer a mujer supera De mujer a mujer supera Para mí esto es amor Para él no pasó solo de un plan B Si no consigue nadie es de su lista para él Si no consigue nadie es de su lista para él De mujer a mujer supera De mujer a mujer supera De mujer a mujer supera Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Y te pone a volar Y pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y yo que te conocí Lo sentí Me dejé llevar Me morí Reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No vaya mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Te llevé a la gloria Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Te gané de la lotería Antes de ya no sabía Que alguien pudiera amarme así